Entonces estamos como en este momento la salida del agua no está saliendo por el declive que debería salir con velocidad, sino está saliendo en este momento por la presión, ¿no es cierto?, del elevamiento de la saturación que tienen los canales, entonces por ahí a veces es más lerdo. No obstante, vamos a producir muy probable en la tarde, necesitamos un arretro que tenemos nosotros, no llega, necesitamos un arretro con una pala, un mango más extensible, con más extensión, para poder producir una limpieza en el canal que va desde, no de Tonfi, sino al lote, para poder sacar también el agua de Italiana, porque Italiana también está teniendo un problema, no sale, porque los dos tenemos la misma salida, o sea, estamos saliendo a un kilómetro de la ruta de la Prevítero González, a un kilómetro estamos saliendo por el mismo canal, y se ha saturado de tal manera que se haya hecho una laguna grande, ¿me entendés cómo es el asunto?, pero bueno. Entonces no vamos a profundizar, sino vamos a limpiar, para volver a agrandar lo que se pudo haber, no hay obstrucción tampoco porque pasa todo por arriba y tiene la velocidad suficiente, ¿no es cierto? O sea que en este momento los canales caminan lerdo por saturación de los mismos, no porque haya obstrucción, no hemos recorrido ayer con los ingenieros permanentemente. Bueno, y van a quedar muchas obras para hacer, porque esto y lo que estamos haciendo, todo lo que estamos realizando, es emergencia para aliviar y sacar adelante los que están oprimidos por el tema de las aguas. Nosotros no solamente tenemos el barrio, tenemos un sector en la calle Salta, entre Sarmiento e Independencia, tenemos otro inconveniente en la calle Uruguay, entre Independencia y Reconquista y Paraná, perdón. Tenemos otro inconveniente en la calle Mendoza, al final, en la Mendoza Este, al final. También ahí tenemos otro inconveniente allá en los barrios nuevos, que si bien las casas son más distantes, pero bueno, tenemos generación de esto. Y tenemos otro también en la calle Piedra, tenemos la calle Colón. O sea, hay varios sectores en los cuales hoy, lo hemos dejado un poquito, porque en esos sectores también entró agua en las viviendas, ¿no es cierto? Pero eso ya ahora no la tenemos, lo podemos tener en la calle, no la tenemos en la vivienda. A nadie nos gusta tener agua adelante, ¿no es cierto? Entonces, por ahí, un poco aprovecho este medio para pedirle a los vecinos que nos tengan un poquito de paciencia, porque estamos, está bien, muy dedicado, muy dedicado a que ningún vecino del barrio que está ubicado entre Catamarca, Edison, Rosario, Brasil, que es el más complicadito, no tengan ni una gota en sus casas, en su vivienda. Después si nos queda algo en la calle, iremos a ver cómo la podemos sacar, ¿no? Pero bueno, después sí va a quedar una serie de trabajo. Hemos tenido la presencia de los ingenieros de la provincia, de recursos hídricos, Horacio Genesio y Diego, no me acuerdo el apellido en este momento, bueno, que hemos venido, hemos recorrido todo, ayer han estado toda la tarde, hemos visto los videos, ellos iban a hacer un vuelo después, fue el gran trabajo que tienen, porque tienen todo el sector sur, ¿no es cierto? Entonces, no hubo los tiempos, pero bueno, ya con ellos sí estamos ya en una planificación, también ayer he tenido la llamada telefónica del secretario de recursos hídricos de la Nación, el ingeniero Bartolosi, en el cual me ha pedido que, si bien él estaba conociendo, por todo lo que estaba pudiendo ver por el GUL, por, ¿no es cierto?, por satelitalmente, bueno, me solicitó a la brevedad las tomas que nosotros habíamos realizado en vuelo, las tomas que... y un informe de las necesidades y de lo que después tendríamos que trabajar, y bueno, ahí le comenté que más allá de las necesidades que tenemos nosotros, creo que acá tenemos que ir evaluando la posibilidad de una necesidad que compete no solamente a la provincia de Córdoba, sino que compete a la provincia de Córdoba, compete a la provincia de Santa Fe, compete a la provincia de Entre Ríos, compete a la provincia de Buenos Aires. ¡Gracias!